Estamos castrando de lunes a viernes acá en el parque, con turnos que se pueden sacar por la página de la municipalidad. Hay distintos horarios en esos turnos, tenemos cuatro horarios diferentes durante el día. Tenemos a la mañana dos veterinarios que trabajan, tres veterinarios que trabajan por la mañana y dos veterinarios que trabajan por la tarde, acá en el parque de lunes a viernes, eso lo pueden sacar por la página oficial y por supuesto totalmente de manera gratuita. Lo que sí queremos pedir, porque es un fenómeno que estamos viendo, es que por favor quien saca el turno se comprometa a venir. Porque se están perdiendo muchos turnos de personas que han sacado el turno, que no le permiten a otra persona sacar ese turno y no vienen. Entonces esos turnos se pierden y causa eso de que nosotros al final del año vamos a tener mucho... Nosotros teníamos pensado este año un número de 10.000, un poco más de 10.000 animales y estamos perdiendo muchos turnos porque no está viniendo gente que ha sacado el turno, tanto acá en el parque como en algunas campañas que no estamos teniendo la respuesta que sí teníamos hace un tiempo esa demanda que nosotros necesitábamos a veces pensar en más campañas. Bueno, hoy por hoy seguimos nosotros con campaña todos los sábados en distintos barrios, los turnos se dan los viernes y no estamos teniendo la respuesta que teníamos antes o hasta también nos han sacado los turnos y por ahí el sábado no van. Y esos turnos, el problema que tenemos con eso es que se pierden. Se pierden, bien. Bueno, la próxima campaña ¿dónde es? La próxima campaña es en el Nueva Chubut, este sábado. Los turnos se entregan en el CEGEBA 2, acá en el Pujol, a las 10 de la mañana. Vamos a estar de 10 a 11, 11 y media, lo que haga falta, más de 25 turnos. Y bueno, lo que sí pedimos es ese compromiso de quien vaya a sacar los turnos, que por favor al día siguiente venga a castrar para que no se pierdan.